Muy buen día, buen día a la comunidad. Sí, estamos preparando los distintos actos litúrgicos de esta Semana Santa 2017, que ya comenzó el día domingo con Domingo de Ramos, ¿no? Fue a las 6 de la tarde, saliendo desde el Hogar de Ancianos. Y lo próximo ahora es este día jueves, que tenemos la celebración de Jueves Santo, digamos tradicionalmente la celebración del lavado de pies, donde se expresa el servicio del Señor Jesús, como dice el Evangelio de Juan. Es a las 20 horas en el Templo Santa Cruz, y también es a las 20 horas en el Templo San José Maquinchao. Para el día viernes tenemos la celebración del Vía Crucis, que vamos a concentrarnos en la Capilla de Virgen de Luján, en el Barrio Estadio. Saldremos a las 16 horas, tengo aquí el horario. Sí, a las 16 horas vamos a comenzar nuestro Vía Crucis desde la Capilla de Luján. Bueno, vamos a ir visitando algunas estaciones de familias que han preparado, y bueno, nos van a acompañar durante el itinerario del Vía Crucis. A las 17 horas es en Maquinchao, pero nosotros estamos convocados acá en Jacobasi, frente a Luján. Y después vamos a ir al Templo Santa Cruz, donde vamos a tener un momento de profundización de la Palabra, donde vamos a tener un momento de alabanza, de cantos, y con eso vamos a terminar la celebración del Vía Crucis. Y el día sábado, que es el día de gloria, día de Pascua, día de Resurrección, la celebración de la Eucaristía será a las 20 horas en el Templo Santa Cruz, igualmente a las 20 horas en el Templo San José Maquinchao. Es el sábado de Resurrección, ¿no? Todo el proceso de toda esta Semana Santa finaliza siempre con la celebración de la Resurrección del Señor Jesús, en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo. Y el día domingo es importante porque tendremos una única misa en el día, será a las 20 horas en el Templo Santa Cruz. Ese es el programa que tenemos para estos días de, digamos, de Semana Santa, convocando e invitando a todos los hermanos que quieran sumarse y participar. Bueno, como siempre, abriendo la invitación, por supuesto, de la población, ¿se han dividido entre Jacobás y Maquinchao? Sí, sí. En realidad, pertenece a la única parroquia, ¿no? La parroquia abarca distintos parajes, distintas comunidades, y los dos centros, digamos, grandes, en cuanto a número de habitantes, siempre será Jacobás y será Maquinchao. Al resto de los parajes, de las comunidades, también hemos estado celebrando la Semana Santa, hemos estado visitándoles, hemos realizado una serie de celebraciones en comunidad, ¿no? Pero queremos resaltar estas dos fechas porque son, perdón, estos dos lugares, porque son importantes también dentro de la parroquia, ¿no? Para que por favor le pido una reflexión para los televidentes en esta semana, en estos días, ¿no? Tan especiales en Semana Santa. Sí, yo creo que estamos muy sensibilizados como comunidad por una serie de hechos que han sido dramáticos, dolorosos, ¿no? Que no podemos ser ajenos a tanta situación de violencia, de muerte, de guerras. Bueno, hemos visto también por la televisión lo que han sido estos casos de femicidio, que tocan el corazón de nuestra familia, tocan el corazón de nuestra sociedad, y como reflexión, como Semana Santa, no podemos estar ajenos a lo que estamos viviendo, ¿no? Junto con nuestra plegaria, junto con nuestra oración, junto con pedir al Señor que transforme los corazones, también es un petitorio de justicia, ¿no? Porque creo que la justicia tiene que actuar sabiamente en estos casos para que no vuelvan a suceder, ¿no? Y como mensaje de Semana Santa, el Papa siempre nos ha invitado constantemente al servicio, a la entrega, a la caridad, a la generosidad, a hacer que el Señor Jesús esté en nuestro corazón y que nos invite a resucitar la vida. Por eso siempre terminamos este periodo de Semana Santa con la vida, con la felicidad, con la alegría, con resurrección, ¿no? La muerte no es la última palabra, la resurrección siempre será el gran mensaje que recibimos como herencia del Señor Jesús. Y es lo que queremos transmitir nosotros como comunidad cristiana a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, invitarnos a unirnos en oración para que todos estos reclamos, para que todas estas situaciones de dolor realmente puedan encontrar un camino de respuesta, un camino de solución, ¿no? Es nuestro aporte desde la oración, pero también desde un compromiso cristiano concreto con la realidad que estamos viviendo como país, como sociedad, como mundo. Muchas gracias, Padre. Un saludo para todos los hermanos y los esperamos para poder celebrar juntos esta Semana Santa 2017. Hasta luego.